Sí, finalmente reiniciando se resolvió, entonces ya volvía a plasmar todo, ¿de acuerdo? Aquí hay que tener mucho cuidado en no tocar las otras piedras, entonces con una ya sacamos la pieza. ¿Qué pasa si tocamos las otras? Vean lo que sucede, puede salir una estructura dañada como algo extraño, ¿no? Este, al final de cuentas hay que retocar todo esto, hay que retocarlo un poquito más, ser más sutil, más detallado. Como les dije, yo voy a usar otros programas, pero finalmente quiero que sepan hacerlo en Maya y resolverlo aquí, ¿no? Vean, esto me refiero con otras partes, o sea, si yo agarro esto, vean cómo se ve, ¿no? Queda como raro ahí, entonces ahí otra vez, entonces si lo sacan más arriba, pues sí lo pueden enzimar, y va a ser una ventaja, ahí está, y ya lo pueden enzimar un poquito, ¿no? Estas rocas, ahí va quedando, ahí va apareciendo lo que tenemos en la parte posterior, y estamos haciendo un buen trabajo. Esto es un duplicado de este, que lo voy a mostrar ahorita. Entonces voy a irme a este, vamos a darle Sculpting, este con este. Este no sé por qué se subdividió, pero vamos a llevarlo para atrás, para eso pedí una copia. Demonios. Bueno, lo bueno es que tengo en otra versión guardada, que es el 5, tengo guardado el modelo. Este, porque el chiste es que está, este está suavizado, ¿no? No estamos uno con tanta subdivisión. El de bajo poligonaje, el chiste era que se quedara en bajo poligonaje y nunca lo seleccionamos, ¿no? Este, no sé en qué momento generé uno de medio poligonaje, pero... A ver si puedo reducirlo, que no creo. Aquí tengo una opción que se llama Reduce, que permite reducir, ya vieron. Pero no creo, por eso les dije. Este, vamos a abrir rápidamente otro Maya, y vamos a abrir la versión anterior a ver si la tenemos correcta, ¿no? Rápidamente, y si no, pues ahorita lo corregimos. Desde el 5, debimos haber guardado una versión antes de subdividirlo. Entonces, Modify, bueno, nos esperamos a que abra. Recuerden que el Maya no abre hasta que aquí aparezcan todo un montón de letreritos. Y diga, eh, en este caso todos los plugins, todos, todos, todos. Y tu cursor cambia a ese cursor chiquito y ya, ya abrió. Entonces, le doy aquí File. Este, OpenSync, como ya tengo creado mi proyecto, va a abrir el 5. Don't Save. Y tengo, pues desde el anterior. Ni siquiera el último, el anterior. Pero bueno, lo tengo en muy bajo poligonaje, y esto me va a ayudar mucho a encimarlo. El chiste es tener el de bajo y el de alto poligonaje, volvemos a lo mismo, no sé por qué lo perdí en algún momento. Pero siempre guarda en versiones anteriores, y este, en este caso, es un Vertex. Ya lo vimos, tengo el Soft Select. V de bueno. Voy a irme para atrás. V de bueno. Aquí está. Y ve de bueno. Lo bajo tantito más. Ahí está. Algo así estaba. Luego tomé de aquí. Tantito hacia acá. Y hacia abajo. Ahí está. Es un poquito esto, en fin. No es tanto rollo. De aquí vamos a exportar nada más esta pieza. Entonces, Files, Export. Vean, aquí tengo un Export. Les voy a mostrar cómo corrijo mis cosas. Por Selection. Solo la selección. Aquí estoy en Escenas. Pero esta vez lo voy a exportar en OPJ. O en MA. Puedes guardarlo en MA, pero lo voy a poner. Este, Land. Para que sepamos qué es el piso. Land. Es por Selection. Cerramos Maya. Le dije Don't Save. Sí le tuve que haber dado Save. Para que ya quedara esta versión. Y nos vamos al Maya que ya está abierto. File Import. Chequen el Import. Y tengo OBJ en Land. Importar. Y mi ventaja es que esté bajo poligonaje. Ahí está. Vean, aquí quedo igualito. Igualito. Este, obviamente, este alto. High Poly. Lo único que voy a hacer es poner una transparencia. Para llevar esto un poquito más acá. Entonces, Vertex. Chin. Vamos para atrás. Híjole. S. Y Vertex en este. Ahí está. Para mover este un poquito para abajo. Busca que se quede muy parecido a lo que ya estaba. Esto va a ser con qué fin. Este. Esta, ahí está. Y este es un poquito para adelante. Ahí está. Y también esto. Pum. Para adelante, para adelante. Les digo que con qué fin. Ahí está, ahí está. Un ratito. Y listo. Object Mode. Quitamos la transparencia. ¿Con qué fin tenemos el bajo y el alto poligonaje? Este. Esto se va a reflejar como textura en el alto. Se llama proyección. Vamos a proyectar la textura y vamos a hacerlo. Entonces, este nuevo Land Surface o Superficie Land. Vamos a guardarlo. Ahora sí como Save. 5, Save, Sin As. Y le damos como 6. Este, sí. Hay que reemplazarlo. Y ya tenemos ahora sí sabemos cuál es el bueno. Entonces, este que dice Land. Vamos a borrarlo. Delete Layer. Y vamos a cargar este nuevo. Y le ponemos Land otra vez. Land. Listo. Y lo protegemos. Aquí, según yo, ya lo había hecho. Pero al protegerlo, ya no lo puedo seleccionar. Vean. Por más selección que haga, no lo selecciona. Y lo puedo ocultar. Ahora sí. Entonces, solo tengo la selección ahorita del alto poligonaje. Y este es el bajo. Si han oído eso, ¿no? Low poly, high poly. A lo mejor, este, bueno. Si no lo han oído, vamos a empezar a trabajar con un low poly. Para transferirle el high poly a este low poly. Vamos a ver dos programas diferentes para hacerlo. Y van a ver cómo funciona esto padrísimo. Ok. Esta va a ser nuestra apertura también a Substance Painter. Para que vean cómo proyecto texturas en Substance Painter. Que es muy diferente a 3D Coat. Ok. Bien, este, vamos a continuar. Este, todavía hay muchos detalles que limpiar en este high poly. Y entonces, este, selecciono, me voy a Escultura nuevamente. Solito va a cambiar. Va a tardar un ratito. Pero solito va a cambiar. Y vamos a meter un poquito de suavizado. Donde se ve como estirada la textura. Se ve raro, Ana, ¿no? Un poquito de suavizado nada más. Estos estiramientos o estos pinchings, se llama pinch. Suceden pues porque la, este, jalamos mucho el polígono. Entonces al suavizar unificamos estos polígonos. Si yo me acerco, vean al suavizar como esos polígonos se van reestructurando, ¿no? Vean estos detalles, se reestructuran. No se ven tan, tan sucios. Entonces vas cuidando un poquito más la, la topología subdividida de los elementos. Como estamos viendo aquí. Estoy presionando Shift para suavizar. Shift para suavizar. Control les permite hacer la inversa de lo que hace el programa. Por ejemplo, voy a usar este. La veo un poquito más grande. Y vean, control, hundiría en vez de extraer hacia afuera, ¿no? Entonces si de repente quisieras hacer algunos hundidillos, piezas hundidas, presionas control y hundes o sumes la roca en algunos aspectos. Por ejemplo, yo quiero bajarla aquí para hundir y ve y hundo aquí. Entonces también puedo detallar gracias a estas herramientas. Puedo pasarle suavemente ese hundido. Puedo hacer ciertos aspectos de estructuras o de nuevos proyectos. Este está hundiendo muy fuerte. Vamos a ver si tengo la estampa que queremos. Ya está. Dice Use Stamp. Aquí estaba sin usar la estampa. Por eso no me gustaba como se veía. Y ahí está. Como para hacer rocas. Ahora sí. Un hundido muy marcado. Vean, ahí está. Voy a regresarme tantito. Y hacerle un hundido muy, muy leve. Solo como para resaltar la roca. Ahí está. Si quisiera ser mucho más útil, ve de bueno, bajamos. Y me coloco aquí. Vean esto. Control. Y hago un hundido muy marcado. Shift. Y otra vez voy a hacer Control. Hago un hundido muy marcado. Shift. Suavizando. Pero me permite que la roca sea mucho más puntiaguda. Que eso es lo común de las rocas. Que sean puntiagudas. No sean tan, tan, este... Tan redondeadas, ¿no? Claro. Mis rocas aquí sí son totalmente redondeadas. Entonces puedes jugar con esos elementos. Es por eso que lo planteé así un poquito. Y listo. Y listo. Y listo. Vamos a ver si estoy usando el correcto. Porque, de repente... Control. Está. Está muy delgada mi brocha. B de bueno. B de bueno. Ahí está. Y ahí está. Muy bien. Y hacia adentro, ¿no? Shift. Un poquito. Alt. Hacia adentro. Irlo marcando como tú creas que las cosas deben de ir. Shift. Si lo marcaste muy, muy fuerte. Borrar eso con Shift. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. Shift. Digo, control. Estoy usando control, perdón. Control, control. Para hacer como mis rocas estén hundidas en la parte de abajo. Control, control, control. Ir haciendo las rocas más cuadradonas, más puntiagudas, más marcadas, ¿no? Ahí vamos. Vamos, ahí vamos. Uso B de bueno y no uso control y volvemos a lo mismo. Sacar rocas. Ok. Voy a empezar de abajo nuevamente. Si no voy a sacar rocas muy. Una arriba de otra ahí está. Eso está muy marcado. B de bueno. Ahí está. Ok, ahí está. Chequen esto, qué padre. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a darles el pilón. Regalarles las demás horas. Finalmente, porque pues les voy a enseñar todo el detalle de cero de P a P a. Ahora sí que toda mi metodología la van a conocer. Porque así nos gusta que todos sepan, que todos aprendan, que todos puedan aplicarlo. Ya va a depender de ustedes si se echan las horas adecuadas. Pueden poner ahí en este lapso música, en lo que yo platico, y ustedes ponen la música. Al fin ya arreglé lo del audio. Y pues esto es muy entretenido, ¿no? Ir montando y montando rocas y darle fuerza y darle una vida. Mucho mejor a este mundo volátil o isla ambiental, ¿no? Nuevamente, recuerden que esto depende de tu compu. Vamos a otro programa, es por si tu compu no puede. Con estas capacidades. ¿Ok? Si les voy a ser muy honesto, a partir de que tengo un procesador i7 de sexta generación. Mis preferencias cambiaron, o sea, vean. Este es un i7 de sexta generación, 32 chiles de RAM. Con una tarjeta 750 Ti. Mis recomendaciones son una 1070, una 1060. Porque ya traen DirectX 12. Esta todavía trae DirectX 11. Este, ya si ustedes usan una más avanzada, me voy a ir a las preferencias de Maya. La acabo de presionar. Me voy a Display. Y aquí dice DirectX 11. Con una tarjeta más avanzada tienen DirectX 12. Que les permite trabajar con mayor resoluciones de tarjeta gráfica. Les da más subdivisión y todo. Lo único que me falta aquí es ampliar mi tarjeta. Más que la que tengo, no es mala. Pero si me llegaran chambas muy pesadas, a fuerzas tendría que cambiar la tarjeta. Entonces, bueno, si en algún futuro tenemos más RAM, ahí lo van a ver. Este, ok. Regreso. A veces regresar al panel normal, vean. Puede provocar que ya no funcionen algunos elementos. Porque está gastando recursos en ciertas formas, ¿no? Ustedes juegan un poquito con los elementos. Estamos quedando rocas, rocas, rocas. Ya dicen, ah, quiero rocas más grandes. Pues bueno, hagan rocas más grandes. Ajá. Encímenlas. Que se vaya viendo muy, muy interesante, vean. Aquí todas las roquitas las hice chiquitas porque también se van haciendo como burdas ahí. Aquí comete un error. Voy a hacerle el centro. Y vean, esto es lo que les digo. Cuando salen errositos, bajen la brocha y sean un poquito más. Este, busquen un poquito de rocas más adecuadas para las orillas. Ahí sale otro error. Porque se basa en la, las propiedades de los objetos. Entonces, este, puede que algunas no salgan. Inmediatamente, ¿no? Entonces, bueno. Esas ya no me gustaron, por eso las quité. Creo que está muy bien como está plasmado. Y seguimos, ¿no? Seguimos, seguimos. En vez de bueno, un poquito más grande. Por eso no me gustaba como salía. Ahí está. Ok, ahí está. Listo. Chequen cómo vamos vistiendo. Todavía me falta la parte de atrás. ¿Qué nos interesa? Lo que se va a ver. Pero en este caso voy a montarlo en un, como, motor de videojuegos. Para que ustedes sepan un poquito más de eso. Y, este, como Sketchfab, pues. Y eso nos va a provocar que usemos menos, este. Digo, que usemos y veamos todo el modelo. Entonces, vamos a intentarlo montar en este modelo. Este, no sé cómo generar shortcuts aquí para mis herramientas de, este, de mover, escalar y esas. Este, porque me gusta mucho en Cibros que tiene shortcuts para cambiar de una brocha a otra. Y empezar a decir, ah, ok, voy a usar esta, voy a usar esta. Yo supongo que en Maya también las puedes asignar. Pero si le doy botón derecho, este, como estoy en Sculpting, tengo el Sculptool, el Last Tool Wax. Por ejemplo, si tengo un Last Tool, que es el Wax, el Grab Tool, que es mover. Entonces, las que he usado comúnmente con botón derecho aparecen aquí. Entonces, está padre, ¿no? Voy a usar el Grab Tool y puedo mover. ¿De acuerdo? Voy a usar el Wax y puedo volver a crear. ¿Ya vieron? Entonces, tu botón derecho es el Charcut fabuloso que tenemos. Pero no tengo un Charcut en cuanto al teclado. Pero bueno, tú lo puedes asignar. Este, perdón, apreté unas teclillas por ahí que uso mucho en Cibros. Este, bien. Ahí va. A veces es imposible no equivocarse. Un poco con todo esto. Pero ahí va. Vean cómo estamos construyendo. Este grandioso mundo. Pero, lamentablemente, ni Cibros ni Maya tienen programas para pintar tan bonito como 3D Code o Substance Painter. Por eso me voy a tener que cambiar ese tipo de programas para que los conozcan. Este, o incluso este Moodbox también es muy bueno para pintar. Pero bueno, yo me baso más en 3D Code y Substance. Ninguno de los dos es gratuito. Pero, y bueno, tampoco Moodbox. Pero, este, funcionan bastante bien porque el Workflow es mucho más rápido. Entonces, a veces no te vas por lo gratuito, sino por lo eficiente del programa. ¿Ok? Como Nuke, que es un programa excelente y muy eficiente. Que quien sabe que pase con esto de la realidad, este, render en tiempo real, que a lo mejor se modernice y haga otros efectos. O actualice estos sistemas para estas nuevas tecnologías que vienen. Bien, este, vamos a terminar o concluir aquí. Voy a meter mi brocha porque aquí se ven dos rocotas grandotas. Y voy a meter esas dos rocotas. Una. Dos rocotas. Ahí está. Y otra rocota. Ahí está. Y otra rocota. Ahí está. Chequen. Ahí están mis rocotas grandotas. Vientos. Unas rocas al final. Ahí está. Chequen cómo se ve. Ya pareciera que lo texturicé. Si pusiera una luz, voy a hacerlo. En este caso tengo una Directional. Voy a poner siete. ¡Pum! Sombras y luces. Hermoso. ¿No? Este, le cambio a seis porque no quiero verlo. Pero si pusiera una luz, vean qué hermoso. Y si le presiono un clic, un uno, y quitamos un clic, vean cómo se veía. Más iluminado, ¿no? Interesante, ¿no? Cómo podemos empezar a lograr cosas y a plasmar ciertas cosas. Bien, voy a terminar de texturizarlo. Ahora sí ya no les mostro la parte de atrás. Eso ya se entendió. Cómo lo fuimos armando. Y, este, vamos a verlo ya terminado. Y vamos a ver cómo se hacen los UVs de este escenario. El piso. Y luego cómo plasmar la textura en otros programas.